Cartagena es una maravilla, es un paraíso terrenal, pero además durante esta edición del Fixi, pues uno en las calles se encontraba con todas las celebridades. Por aquí Manolo Cardona, Angie Cepeda, el director del cine negro, pues nuestra directora Amanda B. ¿Ya sabe con quién se encontró? ¿Con quién? Con Mónica Lopera. Le habló de su más reciente película, Antes del Fuego. Feliz regreso a Colombia, Mónica, y esta vez estrenando una película en el Festival Internacional de Cine Cartagena. ¿Qué tal esto? ¿Cómo te sientes? Ay sí, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, además es mi primera película, entonces pues imagínate, en casa, mi primera película, después de tanto tiempo, de no volver, mi regreso a las pantallas después de siete años, con un tema tan doloroso, tan duro, y poder contar nuestra historia, estoy muy feliz. Pero además vigente, porque muchas de las nuevas condenas se han conocido en los últimos años, bueno, háblanos un poco de esta película que relata el holocausto del Palacio de Justicia. Sí, bueno, Antes del Fuego es una película basada en los 20 días, es la historia de los 20 días antes de la toma del Palacio, y mi personaje se llama Milena Medoya, es una periodista que se vincula con Luis Fernando Hoyos, que es otro periodista, y a raíz de la muerte de otro colega de ellos, se desata como una serie de hechos, y bueno, es como, sencillamente es el momento, estamos contando como la historia del momento político del país, el ambiente que se vivía. A través de una historia de amor también, de eso se trata la película. Rumores sobre un golpe de Estado. Por ahí me enteré que los del cartel de Medellín están planeando un golpe grande a la justicia. Toquete, toquete, cortez, 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 es Arturo Mendoza. Es impresionante, mira lo que está pasando aquí a tu alrededor, tú estrenas película en un momento en que Colombia trae un director como este señor Darren Aronofsky, donde uno tiene gente como Michael Fitzgerald, James Gunn, o sea, es impresionante, ¿no te parece que el cine en Colombia está muy grande? ¿Tú qué ves en Londres? Impresionante, ha cambiado además, yo llevo, bueno, como te digo, llevo siete años por fuera, y había estado, no había hecho nada desde, o sea, el año pasado vine a hacer una serie, llevo cinco años sin hacer nada en Colombia, y cuando volví, todo, ha cambiado, ha crecido la televisión, cuando llegué, dije, yo tengo que hacer parte de esto, porque uno igual pierde también vigencia, y, perdón, pierde, sí, sí, qué pena, sí, exacto, pues, ¿qué hacemos? Lo retomamos, terminamos la entrevista diciendo que definitivamente Colombia es el escenario más impresionante ahora en temas de... Sí, es increíble cómo ha cambiado lo que ha crecido... Era mejor desde allá... Está mirando, por favor... Perdón... Está mirando, por favor... Que es increíble cómo ha crecido y cómo ha cambiado, y... Era mejor desde allá, todo... En televisión, llevaba cinco años sin hacer nada, cuando llegué el año pasado a hacer una serie con Laberinto y Caracol, no ha salido todavía, pero desde que llegué yo dije, yo necesito hacer parte de esto y no desvincularme, porque de verdad en Colombia está pasando todo en este momento. Aquí lo único seguro es que esa gente no va a parar. Entonces los del M no mataron a un gordo. Cuídense, por favor. Las revistas han recalcado la emoción que tú tienes de trabajar con tu mamá en esta película. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Las contactaron al mismo tiempo? ¿Se recomendaron una a la otra? ¿Cómo fue? Bueno, llegó el guión a mis manos, empezamos a hablar, y pues Milena tenía una mamá muy importante en la historia, y por supuesto, pues, yo creo que de verdad no pudieron haber acertado más. Me parece que, siendo objetiva, muy objetiva, así parece que no, realmente es una oportunidad divina, porque ya habíamos hecho mamá e hija, pero en esta oportunidad pudimos como realmente explorar y sacar lo mejor de nuestra relación. Van a matar. Estoy diciendo que está en peligro, mamá. Olvídese de este caso, hombre, cierre esa investigación, que hay un tiempo para hablar y un tiempo para cañar. Estudiaste un poco el tema del palacio, te empapaste de periódicos, de videos, de lo que está pasando actualmente, cuando se ha ido sacando esa condena. Lo más interesante de esta película fue el proceso de creación. El rodaje fue en 18 días, y estuvimos dos semanas antes con Laura Mora, la directora Luis Fernando Hoyos, y yo, en un proceso muy duro y muy intenso de estudio. Fantástico, pues, Mónica, la veremos. Toda la suerte del mundo, y qué felicidad tenerte con nosotros. Es linda. Pues aquí está, precisamente, esta nota maravillosa. ¿Cómo está de linda, Mónica? Está muy linda. Mónica está preciosa. Cinco años en la televisión colombiana, en las pantallas, y mire, se ha sentado muy bien. Tan tranquila y tan fresca, y sobre todo aquí mostrándonos, obviamente, su talento. Miren.